En las últimas horas, en un claro ataque contra la población civil y el derecho de los ciudadanos a movilizarse, terroristas del ELN incineraron seis vehículos en la vía que conduce al municipio de Valdivia, en Antioquia. Hasta el lugar llegaron miembros del Ejército Nacional que sostuvieron un combate con esta estructura criminal denominada Héroes de Tarazá y retomaron el control de la zona. Los combates se registraron también en los sectores conocidos como el 12 y el 15, pues esos terroristas intentaron realizar varias acciones sobre la vía que fueron neutralizadas por las tropas. Aquí es muy importante que quede claro, lo que hizo ayer el ELN es contra la población civil, contra los miles de ciudadanos de Valdivia y de esta zona de Antioquia que todos los días salen a trabajar, a estudiar y a realizar las labores de su día a día. No hay justificación alguna para este tipo de accionar por parte de un grupo que, por un lado pide acercamientos de paz y por el otro atenta contra la población civil. Las acciones del ELN hoy en esta región son retaliaciones a la ardua labor que nuestra fuerza pública ha realizado en la zona y que afectan su principal actividad ilegal, el narcotráfico. Los resultados de las operaciones en la zona han sido muy importantes para afectar la cadena criminal que intentan controlar el ELN, los caparros y grupos armados organizados residuales. Por esa razón, se han enradicado en la región más de 10 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Se han neutralizado en operaciones militares a cabecillas importantes de este grupo como alias Mañé, alias Manuel y alias Huacharaco. Pero la respuesta criminal de estos bárbaros es atentar contra los más vulnerables que son las comunidades, a las cuales el Gobierno Nacional responde con acciones para garantizar su protección. Se ha ordenado a los comandantes de la Fuerza de Tarea Aquiles y del Batallón Rifles dirigirse al sitio para coordinar las operaciones militares y ubicar a los responsables de estas acciones terroristas. Se desplegaron igualmente en la zona por tierra y aire más tropas para garantizar la seguridad y movilidad de los habitantes siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República. No descansaremos hasta que las comunidades de Valdivia y de esta zona de Antioquia recuperen la tranquilidad que les han quitado los narcotraficantes. Las operaciones se mantienen y no son sólo contra el ELN, también contra los caparros, el GAO residual y el Clan del Golfo, cuyos enfrentamientos entre sí por el narcotráfico y la minería ilegal hoy están causando el desplazamiento de la población en zona rural de municipios como Tarasá. Todas las capacidades de nuestra fuerza pública estarán al servicio de restablecer el orden en esta zona del país y esperamos pronto poder seguir entregando resultados en ese sentido. El señor General Navarro les dará más detalles de las decisiones operativas que se han tomado con motivo de estos hechos criminales que se han presentado. Gracias, señor Ministro. Señor Ministro, siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la República, la suya, señor Ministro, el Comandante del Ejército en este momento se encuentra en el área de operaciones operaciones, verificando dispositivos, verificando seguridad y para el efecto es necesario reforzar la seguridad de la vía y se van a disponer de 150 hombres adicionales para que haya una efectiva seguridad. También tenemos claro que hay que mejorar la movilidad de las tropas que están cubriendo la vía y por eso vamos a asignar vehículos y motos para que la reacción pueda ser más rápida y oportuna. La Armada Nacional debe fortalecer el control sobre el río Cauca, que se ha determinado como uno de los corredores que usa la compañía Héroes de Tarazá del ELN para hacer atentados contra los vehículos y contra la población civil que transita por la troncal de Occidente. Se asignarán 210 hombres para adelantar operaciones contra la compañía Héroes de Tarazá del ELN en su área base. Esta operación se mantendrá por el tiempo que sea necesario hasta que ya se minimice la amenaza sobre la vía. Se va a realizar un esfuerzo especial de judicialización contra las redes de apoyo del terrorismo focalizado en los bandidos que están dentro de los más buscados del Bajo Cauca. Esas son las tareas que está adelantando el comandante del Ejército, redistribuyendo recursos y tropas, señor ministro. Muchas gracias. Buenos días, ministro, general Navarro. Quería, si nos pudiera como detallar qué información se tiene sobre lo que representa esa economía de esa región, tanto en minería como en narcotráfico para el ELN. Se veamos los cálculos de cuánto ellos se pueden estar lucrando a estas actividades. Bueno, cuantificar en economías ilegales cuánto realmente es la cantidad de dinero que le llega a las arcas de estas organizaciones narcotraficantes y terroristas es complejo, pero lo que sí tenemos claro es que desafortunadamente en el Bajo Cauca hay una cantidad importante de cultivos ilícitos que los hemos estado erradicando y además también el PENIS está haciendo presencia para que pueda haber una sustitución también voluntaria. Sin embargo, al haber cultivos hay narcotráfico y hay recursos. Y el tema de la minería ilegal también en el Bajo Cauca es complejo, lo estamos combatiendo con la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, pero mientras que haya economías ilícitas van a haber recursos para que estas organizaciones se mantengan. Señor ministro, una pregunta. Cuando ustedes hablan que las tropas lograron contener acciones terroristas adicionales, ¿a qué se están refiriendo puntualmente? Y si en el desarrollo de las operaciones en esta madrugada hay capturas de estos sujetos, hay bajas? Bueno, esta es un área que abarca aproximadamente unos 15 kilómetros, que es el área más compleja que tiene la troncal de Occidente. No es la primera vez que se presentan incidentes en esa zona. Habían informaciones de inteligencia que iba a haber un atentado de una magnitud mayor, se dispusieron tropas y medios y se logró contrarrestar. Aquí se iba a atentar contra una mayor cantidad de vehículos. A esa hora están desplazándose una cantidad importante de vehículos. Ahí hubo combates y además tuvimos dos hombres heridos, dos soldados resultaron heridos en la neutralización de esta acción terrorista de una magnitud mayor. Muchas gracias, hombre. Ministro, una pregunta sobre una situación esta mañana en el aeropuerto El Dorado. El Dorado amaneció con presencia militar. Las puertas que fueron cerradas con nebulidad por el tema de los plantones estaban custodiadas por militares desde la brigada 13, que hacía parte de un dispositivo presidencial, pero que también tenían un dispositivo en el aeropuerto. El Dorado tiene que ver con las protestas y si esto se suma al dispositivo de seguridad que tiene la policía, que además el general de la policía dijo que también iba a continuar ahí para prevenir cualquier tipo de afectación. Antes de los detalles que les dará el general Navarro, yo quiero darles a ustedes un contexto legal desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional de lo que es un aeropuerto. En primer lugar, es muy importante que se tenga claro que un aeropuerto es una infraestructura de seguridad estratégica. Eso es un aeropuerto. En segundo lugar, es muy importante que haya claridad en el sentido de que la prestación del servicio público de transporte es extremadamente sensible, razón por la cual hay todo tipo de convenios internacionales y de normas de naturaleza constitucional y legal que existen para efecto de garantizar la seguridad de esa infraestructura de seguridad estratégica. ¿Qué pasa cuando la seguridad de un aeropuerto se compromete? Pues que se pone en riesgo derechos fundamentales inmateriales, como el derecho a la vida e integridad de las personas, más allá de los de carácter económico que también son muy importantes. Una de las características que tiene la infraestructura de seguridad estratégica en el mundo entero es que esa infraestructura debe ser segura. ¿Por qué? Porque los aeropuertos obran como infraestructura para facilitar y hacer posible la debida y segura operación del servicio de transporte aéreo. Las normas internacionales que rigen la seguridad de estas infraestructuras de seguridad estratégica son el Convenio de Montreal, que es el Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación, y el Convenio de Chicago de 1944. Es muy importante también tener en cuenta que en lo que tiene que ver con la seguridad de esta infraestructura de seguridad estratégica, se contempla también la perturbación del funcionamiento de la infraestructura de seguridad estratégica. Naturalmente, cuando la infraestructura de seguridad estratégica se compromete, los efectos negativos para el país donde eso sucede son incalculables. De otro lado, es fundamental también tener en cuenta que dentro de este concepto de infraestructura de seguridad estratégica, como ya les señalé, se contempla también todo lo que tenga que ver con la perturbación de su funcionamiento. Toda vez que esto tiene que ver con las instalaciones, tiene que ver con los pasajeros, tiene que ver con el normal de curso de lo que son las actividades propias de los aeropuertos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. ¿Por qué hay que proteger los aeropuertos en su condición de infraestructura de seguridad estratégica? Para que las personas no corran riesgo, para que no corra riesgo la operación y para que puedan adelantarse las actividades de migración internacional, de comercio exterior, además también de otras actividades. Este es el contexto de lo que tiene que ver con la seguridad que debe reinar en los aeropuertos, no solamente de Colombia, sino en el mundo, porque, y permítanme repetirlo, se trata de una infraestructura de seguridad estratégica. Los detalles se los dará el señor general. Gracias, señor ministro. De manera muy concreta, la seguridad de los aeropuertos es responsabilidad directa de la Policía Nacional. Efectivamente, hoy hubo entre las 6 de la mañana y 7 y 30 aproximadamente, hubo tropas de la decimotercera brigada y por considerar que no era pertinente que estuvieran más tiempo ahí, fueron retiradas. Muchas gracias, hombre. Yo no me he referido específicamente a las manifestaciones porque esa valoración corresponde a hacerle a las autoridades. Lo que sí tengo que señalarles es que un aeropuerto es una infraestructura de seguridad estratégica que debe ser protegida y la protección comprende impedir que se perturbe su funcionamiento con todo lo que eso implica. Gracias. ¿Cuál es la información de la inteligencia que tienen ustedes para decir que está en riesgo la operación aérea? Yo no he dicho que está en riesgo la operación aérea. ¿Qué ha dicho la policía? Yo no he dicho absolutamente nada de eso, simplemente he hecho claridad frente a ustedes sobre los convenios internacionales que existen, sobre la naturaleza de los aeropuertos, sobre la característica fundamental de seguridad que deben tener los aeropuertos y sobre el hecho de que la seguridad incluye impedir que se perturbe su funcionamiento. Eso es lo que he dicho. Gracias. Gracias.